¡Hola! Hoy en Universal Blue te ayudamos a usar la función de temporizador de tu placa. Para utilizar el temporizador como minutero, deberás pulsar el icono de temporizador. Después, pulsa los iconos de más y menos para elegir el tiempo. Y listo, con esta opción no se apagará la zona, solo avisarás de que el temporizador ha terminado. Otra opción es usar el temporizador y que sí se apague la zona de cocción. Para ello, deberás seleccionar la zona de cocción deseada y después selecciona el icono de temporizador. Pulsa los iconos de más y menos para elegir el tiempo. ¡Y listo!